Hola, bienvenidos a nuestro canal, espero que estén súper bien, que les haya ido súper bien en su día Y hoy venimos con un videíto de la India Yudidia Sí, de Yudidia, mi comediante favorito, vengo empoderada y contó Y Lucía viene así a darnos duda a nosotros No, porque hoy el monólogo, bueno, según esto el título del video Nos habla de las preguntas incómodas de los hijos Vamos a ver con qué nos sorprende, a ver si sí son incómodas, si nos ha pasado, si se sienten identificados Por favor, comenten aquí abajito Y nosotros diremos si nos ha pasado o si no nos ha pasado Así es Bueno, vamos con el videíto de Lucía y la India Yudidia De Lucía ¿Por qué mi manguerita, porque así le dice él, ¿por qué mi manguerita se levanta? ¿No, Rigoberto? Así es, güey, así es ¿Tú tienes manguerita o manguerota? No, no, cállate, hijo, no Me dicen el bombero, hijo, yo, cállate en los hijos Acaba de pasar el día de las madres Muchas ni siquiera recibimos un regalo O déjate, sí decidiste uno, pero no el que te mereces Porque eres mamá los 365 días del año Las 24 horas del día No tienes vacaciones Ni premio por puntualidad y asistencia Nada Tienes que capacitarte en todo En manualidades En costura No sé, hasta la haces de maestra ¿A poco no? Cuando le mandan al niño a aprenderse una lectura Ahí está uno dirigiéndolo No, le haces así Le haces así No, no te arquíes Así, así tiene uno que te la estar dirigiendo A lo mejor uno nunca hizo esa chingadera Pero ahora ya lo tienes que saber para explicarle al niño Cuando te hacen preguntas curiosas Que uno no sabe cómo contestar Sácatelo de la manga, ¿verdad? Así no sé Mamá, como a mí el otro día Yo tengo mis tres hijos Y la más chiquilla Pili tiene cuatro años Agarra su table Y se pone a ver muchos videos en el YouTube Kiss ¿Verdad? Ahí está viendo Pero da la casualidad Que en el YouTube Kiss Pues este Pasan videos de todas partes del mundo Y yo no sabía, ¿verdad? De que Pues Pepa era una marrana ¿No? Sino que a mí la niña me empieza a hablar como española Porque ella ve Pepa Pig de España Y va y me dice ¡Ah, no seas gilipollas! ¿Qué? ¿Qué me dijeron? Vale Me dice vale Me dice que me veo muy maja Me dice que qué guay O sea, todo se chingan en el traductor ¿Qué significa? Ay, estoy ya te buscándolo Onde sí me sacó de onda Fue cuando me dijo un día Mami A mí Me gusta La pepa Como estamos viviendo este mundo Que ya todo se está saliendo del clóset Demasiada diversidad La madre O sea, ¿qué le digo? ¿Cómo apoyo a mi hija? Pues ahí ando hablándoles A un amigo psicólogo ¿Qué puedo hacer yo? A la niña le gusta la pepa Y este O sea, ¿qué hago? Y el otro también Apóyala Apóyala Ahí estoy hablando con la niña de cuatro años Mira mi amor Tú sabes Estos son tus gustos Mi vida Yo te acepto y te apoyo O sea La niña más se me quedaba mirando así Hasta que ella me dice Mira, Pepa Mija, pues avísame Esas preguntas Uno se las tiene que sacar de la manga Porque el papá no lo hace El papá le pregunta algo al niño ¿Verdad? No sé Mi hijo Rigoberto Cuando estaba más pequeño Le preguntó a Rigoberto Porque no sé si ustedes lo han notado Que los vatos están dormidos ¿Verdad? Y también Y de repente como que en la mañana Mira Una carpa de circo Así Yo con Rigoberto sí le meto un chingazo Que está soñando cabrón O sea, sí Entonces dije Bueno Yo atiendo a las niñas Y Rigoberto Que atienda a Rigoberto No le supo explicar Porque el niño le dice Papá ¿Por qué? ¿Por qué mi manguerita? Porque así le dice él ¿Por qué mi manguerita? Se levanta ¿No, Rigoberto? Que así es Así es Y le han dicho Mi chilinga Chilinga Cholinga Chorina Chorina ¿Pero por qué ahorita? Bueno, este No sé 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 Tú tienes manguerita o manguerota No, no cállate No No Me lo dicen Me lo dicen Me lo dicen al bombero Hijo Yo cállate Si estaba yo Que chingón Le regalo a mis hijos Porque aunque ya estén grandes Son mis niños A mi hija la más grande Ya tiene 14 años Que le regalo Pues maquillaje Le encanta maquillarse Aunque esté fuera de tiempo A ella le gusta maquillarse A Rigoberto Pues un carrito No me lo va a mandar a la chingada Él es más de jornay Mejor le regalo un videojuego A la niña chiquilla ¿Qué le regalo? Una muñeca Pero ya no es cualquier muñeca Ya traen personajes bien raros Que la LOL Que la Chimerichine Bueno, tantas cosas Que uno ya no sabe Ni dónde jodidos Imagínate Pues ese año Yo no me mortijique Dije Doy lo que recibo Esa es la frase De esta conferencia Vamos a dar Lo que recibimos El día del niño Llegaron mis hijos De la escuela Y ya saben Que siempre los recibo Con un regalito El día del niño Pues llega Y llega la mayor ¿Qué onda ma? ¿Todo bien? Va a ser feliz El niño mija Bueno Más bien Yo celebró Tipo El día del estudiante Pero bueno va ¿Me compraste algo? Digo Que tengo tu regalito ¿Dónde está? En tu cuarto Con mucho cariño Digo Bertito Tú también A cada uno Le dejamos un regalo En su cuarto De parte mía Con mucho amor No me van saliendo Me encantó Me encantó Ver la cara De recepción De mis hijos Yo ya muy mal Pero miren Cómo lo disfruté Ver su cara De mi hija En la grande Es neta Ay no Pues qué Rigoberto Amá Amá ¿Por qué es? Amá Hasta la niña chiquilla Oye tía ¿Qué te has pasado? ¿Por qué no les gustan? ¿De veras? ¿No les gustó su regalo Del día del niño? Ma O sea Tipo Es neta ¿Cómo quieres que me guste? O sea Es una hoja ¿Qué es esto? Como no es cualquier hoja Es la una hoja de máquina Con mi mano Que yo la dibujé Les puse frijolitos A ti te tocó de frijoles A ti de sopa de coritos Y a ti de arroz ¿No les gusta? Obvio no Oye a mí tampoco Cuando ustedes me la dan cabrones Pero ¿A por qué? ¿A poco no? Cuando te la dan a ti El día de El 10 de mayo El mendigo Tortillero de unicel O sea Nos gusta ¿No? Pero nosotros Hasta tenemos que ser Buenas actrices Para decir Qué bonito Mi amor No es bien El mendigo Tortillero de unicel Nada más porque le pegan Allí tantito Encaje A la orilla ¿A poco no? O sea Todo pachón Y cierra bien Porque la maestra Le puso de la madre Silicón Queda tan alto así Todo cucho Porque el niño Lo pegó O sea Ni está bien hecho Pero uno tiene que decir Qué bonito Qué hermoso Y en cualquier oportunidad Que mires Ay Se quebró Hijo Ay Yo quiero que se arriesguen De mayo Porque me regales Otra Ay Así Imagínate Pero nosotros Si tenemos que poner Caraceliz Damos lo que recibimos Yo siempre recibo Así Cosillas hechas Por ellos Porque no les gustó Lo que yo les hice Se acerca el día Del padre Los vatos Cállate Y andan alucinados He escuchado cabrones Los del staff Porque ustedes no lo ven Pero acá atrás Hay un chingo de gente ¿Verdad? No sé para qué tanto Ni que trajeran La gran producción De Lady Gaga Pero andan como Veinte cabrones Allá atrás Y la mayoría son vatos El día de ayer Como hubo juego Pues no trajeron Una televisión Ahí estaban viendo Hubo muchos terrores Ayer Pero los cabrones Allí Miren emocionados Tigres león Ahí estaban Oye Y yo El micrófono Y la chingada Que sube de esa madre O sea No me ponían la atención Por estar viendo el juego Imagínate nomás Ellos se tensan Pero ya se estaban poniendo De acuerdo Para el día del padre ¿Qué os hijos Tan desocupados De verdad Se quieren fiesta A los vatos Que porque Nosotros somos Y las mujeres Celebramos el día De las madres El día internacional De la mujer El día del cáncer Cervicoterino Bueno que todos Celebramos Pero nos lo ganamos A pulso ¿A poco no señoritas? Tan fácil Estar ahorita Que tienen hijos El pedo Que fue para venir Porque ¿Dónde los dejas? Fue tu mayor mortificación Y ¿Dónde chingados Los dejo? ¿Eh? El vato Nada más te ríe Yo lo dejé En su cuarto Con mi celular A volverme Este hermoso Bueno loco De la idea Yo no ¿A qué hora nos vamos? ¿Y se le olvida Que tiene niños? Nosotras no Nosotras en chingados Que déjamelo a mamá Ahí estás hablándole Que tu mamá Perdón No me importa Ah mamá ¿Cómo está? Bien ¿Qué pasó? Nada Este Ahora de cuenta Que me Este Le hablaba Porque ando así Pensando Tengo una salida Amá Y voy a ver El show de la India Yurilla Y este Pero no es para Para niños Y pues ya ve Que yo tengo los míos Pues ni hablar hija Te lo perdiste Ya así O sea Dice uno ¿A quién más? ¿A quién más? ¿A uno? Todavía tu vato Háblale a mamá Mamá Ella sí te echa la mano Es tironera No como otra ¿Sí? Todavía o sea Ya no le indireto Porque así son A veces No en todos los casos ¿Verdad? Es como arriesgarte A que cuando la señora No traigo humor Te lo cante La mía Ya mira No me dice nada Cuando anda bien Pero ya nada más Empieza a pistear Y se le sale todo El otro día Estaba pisteando Y el niño Andaba jodido Y joder Peleándose con la más chiquilla Le digo No pero no entienden Cabrones Mira Ya te desesperaste No hombre ¿Qué me dejas a mí? Que me toca cuidarlos Mientras tú sabrás Dios A dónde te largues Y yo Suegra Se lo pedí una vez Para ir a ver Una obra de teatro Pues sí Tú allá En cambio yo Criando a mis hijos Y de pasada A los tuyos O dijo Una sola vez Que le pedí el chance Pero ya andaba peda Así son las suegras Agarran cualquier oportunidad Y a lo mejor Yo voy a ser también así Voy a ser suegra algún día Y sí también Pues como que Para no perder el encanto Voy a estar chingando Yo también No sé Pero te digo Nosotras sí nos preocupamos Por todo El vato no se preocupó Por nada O sea Lo único que se preocupó Fue por traerte Y también venía encabronado Ya O sea Él ni compró el boleto Exacto Eso pasa muchachos Eso pasa Lo compraste tú Y todavía viene Viene a pinche traficar ¿Por qué? O sea Así Se encabronan Por el tráfico El tráfico Se fue inventado Para que te relajes Observes tu ciudad ¿Dónde vives? Pero empiezan No se ve nada por allá Para brincarme la chinga O sea Viene así Cabrón No traes ni llantas buenas Si quieres andar Avanzando más ¿Dónde? ¿Dónde? Entraron aquí al teatro De una vez compró algo Para no andarme parando O sea Él viene a comer Los que llegaron ¿En qué número? ¿En qué asiento? ¿Qué? Es en mero en medio Los compré en medio ¿Por qué en medio? Ay chinga Ya te dije Que en medio no me gusta El pedo ¿Qué es para pasar? Ahí vas Con permiso Con permiso Con permiso Vas pasando Y todos te van goliando la cola Fíjate lo que le mortifica Y no nomás El que se siente en medio A todos los vatos Ningún chile Les embona Esa es la verdad Bueno Tremenda sátira Que nos dieron Dios mío bendito Cómo nos dan Oiga Cómo esta mujer No nos da Pa' duro No nos da duro Sino pa' duro Pa' duro Sí Más cantidades A mí no me parece Yo creo que así Uno no se siente Identificado con algo O sea Si siente que no es para uno Porque se tiene que sentir mal Normal Uno se ve y disfruta No es bacano Las comedias de ella Es bacanas Me encanta Me encanta O sea Es muy directa Y pues Creo que en mi caso A mí no me pasa eso Yo siempre comprendo Esta moda chica Yo entiendo mucho Lo que ella hace Lo que ella Yo siempre le ayudo Pues a lavar los platos A hacer aseo en la casa Yo siempre hago eso O sea La verdad Tiendo la cama O sea ¿Qué día no tiendo la cama? Cuando salgo En barra, en la cocina Sí, yo ¿Qué hago yo? Sentarme Tipo Con el celular Tipo hablar Viendo títulos Viendo títulos Tipo Viendo títulos Tipo Vídeos de títulos Sí Elegante Y dale like Bueno Sin más preábulos Dios los bendiga Y que nos vemos en el próximo video Chao Yo creo que Si miraron ¿Qué estoy diciendo? Ustedes se dieron cuenta Que estoy siendo sarcástica Espero que sí Porque eso no es así Ya no es así Bueno Espero que les haya gustado Por favor Dale me gusta Suscríbanse Suscríbanse a ti En la campanita Y comento mucho Que vamos a estar súper pendientes Chao